Amigos y hermanos, hoy te presentamos conmigo a nuestra página de Facebook, Somos la Resistencia, y hoy le estaremos presentando puntos clave, qué es la resistencia, a qué estamos resistiendo y cómo resistir. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, en esta hora. Gracias por visitar vuestra página, Somos la Resistencia. El único motivo o propósito de esta página es de bendecir tu vida, de bendecir tu corazón. Santo es el Señor, pues hablar de resistencia es hablar de oponerse, de aguantar, de resistir. Y cómo más si lo tenemos a Dios para que nos pueda ayudar. La palabra de nuestro Dios dice en Santiago 4.7, someteo pues a Dios, resistir al diablo y él lo irá de vuestras vidas. Vemos hoy en día, amado amigo y hermano que usted está ahí presente, Santo es el Señor, de que la tierra está siendo atacada por un enemigo, el cual la humanidad aún no lo puede identificar, porque el único que nos puede ayudar a identificar se llama Dios. Y vemos que los jóvenes están siendo destruidos, tanto en la droga como en el alcohol. Están siendo matados vuestros jóvenes, están siendo destruidas vuestras familias. Santo es el Señor, y el único propósito que tiene Dios con la humanidad, con tu vida en especial, que estás escuchando en esta hora, es de que puedas resistir de la mano de él. Por eso hoy en esta tarde te invitamos a que resistas juntamente con nosotros. ¿A qué estamos resistiendo? Nosotros como jóvenes estamos resistiendo a muchos ataques que nos envían las tinieblas, como por ejemplo la mentira, la borrachera, la fornicación, el adulterio. Todo eso estamos resistiendo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Por eso te invitamos que sigas y disfrutes nuestra página que nosotros estamos brindando, que con el poder de nuestro Señor Jesucristo podemos vencer hasta el final. ¿Cómo podemos resistir? La palabra de Dios nos dice en Salmos 91.1 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y es con la ayuda y la presencia de Dios es que podemos resistir hasta el final. Somos la resistencia.